Como secretaria a cargo del servicio de comedor escolar de la escuela, tengo que informar que hoy, en el día de la fecha, no está funcionando normalmente, ni mañana tampoco, será porque están de paro el personal de servicio. Tenemos conocimiento que tiene un paro de 48 horas. En la escuela están adheridos el personal, por lo tanto no hay un servicio normal. Lo que se está ofreciendo a los niños, por lo menos por hoy, se dio desayuno y se les dará un sándwich y fruta. Por mañana, creo que ya no podemos contar con desayuno, pero se les brindará yogur, se les brindará fruta. ¿Esto por qué? Porque no contamos con el personal para la cocción de los alimentos. ¿Habrá un aumento en la partida? Sí, efectivamente, ya está el aumento. Comentarle que como secretaria a cargo que estuve en junio, recién cobramos ahora el lunes, y bueno, con la alegría de que vino con un aumento. Y muy bueno el aumento, por cuanto nosotros que trabajamos con las cotizaciones de precios, mes a mes, no toda la mercadería, pero hay mercadería que está subiendo. Es más, ya tenemos novedades, la suba del pan, por cuanto la harina también subió. Entonces, nos viene muy bien este aumento. Lo que no sé es qué va a pasar, recordemos que el comedor está funcionando hasta noviembre y diciembre. Entonces, ahí yo no sé si este dinero que nos aumentaron ya nos alcanzará, pero de todas maneras, pensar hoy por hoy, estamos bien. Vino un aumento considerable para el comedor y eso nos tranquiliza porque la mercadería sube. ¿Antes del aumento había dificultades? Sí, antes del aumento, a ver, había dificultades, pero la dificultad era en mermar la cantidad, en no consumir tanta lácteo, cosas que están caras, o sea, mermar las cantidades y los días los niños comían. Ahora creo que estamos mejor y bueno, consideramos que hasta fines de año yo no sé si habrá otro aumento, pero como siempre hacemos maravilla y los niños comen. Gracias.